Quise correr descalzo entre espinas que tú las dejaste mientras te vas de aquí Mi amor así, yo perdí Quince de inés al ocho amor de mí How it will be, I love you, let's take a far and say adiós Cosas que pasan en la vida y quiero que sepas que dejaste de aquí Quise reír mientras estabas aquí amor, pero resulta que no puedo fingirle No es fácil, no, no es fácil Amor tantas cosas pasan hoy que estás lejos y yo que te olvido Ooooo Quise correr descalzo entre espinas que tú las dejaste Mientras te ibas de aquí a morir Oh, 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 so so Quise olvidar, borrar por siempre, por siempre Quise perderme entre rubias y alcohol también Quise olvidar, borrar por siempre, por siempre Forever, forever, if you're ready together, baby